sacaba la pelota a Espetale, tiro libre en salida para estudiantes poné ahí, oídos en la noche, fijate y vas a ver, saca en el fondo Flores acaba recibiendo Ubita Fernández que pegó con la canilla, mete Fernández, se la lleva, se la lleva se la lleva, acompaña a Barreiros, viene Leguizamol sigue Leguizamol gol de San Lorenzo una gran corrida de Leguizamol, una macana en la salida de Estudiantes de la Plata y lo aprovecha, señoras y señores, el número 41 por el segundo, 29 y medio, San Lorenzo 2 Estudiante 0 ha sido muy efectivo, San Lorenzo a lo largo de toda la noche y aprovechando cada error que te da el rival, hoy el fútbol es así aprovechar de cada uno de los detalles que se te vayan presentando parecía que no le había quedado muy cómoda para la definición a Leguizamol y sin embargo pudo resolver ahí está la recuperación de Fernández el pase, lo incomodan igual, se mantiene en pie y ahí estuvo el mérito del delantero se hizo fuerte ante este cruce, ese cruce y después como pudo se mantuvo en pie, definió de derecha para poner el 2 a 0 en el partido y encaminarlo, ya el equipo de Troglio para quedarse con el juego Leguizamol es categoría 2002 y llegó a San Lorenzo desde Deportivo Armenio Segunda, tercera y cuarta variante en el Pincha Rata se le terminó el partido al uruguayo al de Durazno Manuel Castro para el ingreso del 14 Hernán Toledo